¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habande, Marejo! ¡Suscríbete! 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 September 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré El perro en mi murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon City se retiró Gracias a las biófibas creadas por Umbrella De alguna manera me hicieron Pero muchos otros no fueron tan suerte Me pregunté después Para un programa de gobierno secreto No porque tenía una decisión El entrenamiento y las misión Más que me mataron Pero al menos me dejé mi mente Si me olvidé lo que sucedió No me olvidaré Tiene que So tell me Yankee Why did you come to this horrible place As close to nowhere that I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me I don't want to get a parking ticket 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sorry! ¡Oh, you're shitting me! ¡Ah! La campana... Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva eso! 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 Condor-1 de Roost, me ubicé a Baby Eagle, parece que ella se mantiene en alguna iglesia. Excelente, eso es una buena noticia. He oído de este chico, dice que su nombre es Luis Serra. Hay algo malo sobre él. Necesito que ejecuta un examinamiento. Bien, Condor-1, veré lo que puedo encontrar. En el momento, haz tu camino a esa iglesia. Probablemente estoy preparado para una confesión. Condor-1, fuera. Si no... Puedes correr, pero no te puedes esconder. Agarradlo. Demonia. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer algo de negocio, entonces. Eh? Bienvenido. Bienvenido, Stranger. Tengo algunas cosas raras en venta, Stranger. Gracias. Gracias. Bienvenido. Un negocio muy bueno. Un poco más espacio nunca hagan a nadie. Un tamaño perfecto para ti, Stranger. Quiero que tus enemigos hermosos sueños de fuera. Con una llave directa en sus pies. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? Buena suerte a ti, Stranger. Tenergada. El premio de ti. Estarla con el azor. Estarla con tu cuesta. ¿Clérale? No, 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 no. No, no, no. No, no. Si, es porque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿The hell am I? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodo! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé qué será! ¡Ahí está! ¡Muy cuerpo! ¡Agarradlo! ¡Ahí va esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cruz de Condor 1, tengo la intel que solicitó Luis Serra. Parece que él era un investigador para Umbrella. Umbrella? Debería dejarlo en ese bag para morir. Te enviaré los detalles. Puedes mirar, pero Baby Eagle es tu prioridad. Aplausos. Haciendo mi camino a la iglesia. Condor 1, fuera. Te también. Te cuidaré, hermano. Cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a church I made it I made it ¡Suscríbete! Condor 1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1... ...Lake. Let's hope for no more surprises. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Well, it's- ¡El forastero! ¡El forastero! ¡Gracias! 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 ¡Ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡And that's the game! ¡I dare say we've underestimated! ¡3, 2, 1! ¡Begin! ¡Beautiful! ¡That's it! ¡Superb shot! ¡Suscríbete! 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 ¡No es así! ¡Suscríbete! ¡Viva todo lo que tienes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ese es el juego! ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a hacer no me jodas. Te voy a hacer picarecho. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!